La plenicia de esa evolución es un poco a contra el malo que se hace con la mente de la gente que se manda a un lugar con la gente de Dios. Puede ocurrir, o ocurre por igual, en una eraña que vaya a la avenida Quintana recoleta por una fonda de barrio. Pero el músico y el poeta sentimos una cosa de esta canción en una vieja y alguien desaparecida parrilla de signos en el mercado del centro. Porque jodiendo un hijo que nació allí una noche al descubrir en la punta del mantel de papel la carita silenciosa y alucinada del que iba a ser su protagonista. Era así uno de esos chicos de la noche que anda de mesa en mesa vendiendo flores con el fajo de billetes en un bolsillo y un queso y yo de pena antes de tierno en los ojos y una herramienta de fundir. Tratando de seguir el rato de ese estimuto personaje teático y sin un sistema necesito por sabor a cabo de muerte. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.